¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos a empezar el vídeo con noticias positivas del Real Madrid antes de ir al tema Mbappé, vale, vamos a empezar con esto, porque el Real Madrid subió un comunicado oficial en su página web en donde dice El Real Madrid cierra el ejercicio 2022-2023 con un resultado positivo de 12 millones de euros. Los ingresos de la temporada 23, 22 y 3 sin contar traspasos de jugadores alcanzan los 843 millones de euros, un 17% más que el ejercicio anterior y superan por primera vez los ingresos previos a la pandemia, 757 millones de euros en 2018 y 2019. La deuda neta sigue siendo negativa, situándose en una posición de liquidez neta de menos 47 millones de euros. Ratio deuda evita 0x0 a 30 de junio del 2003. El club mantiene una sólida situación patrimonial con un patrimonio neto de 558 millones de euros y tesorería de 128 millones de euros a 30 de junio del 2003. Madre mía, la gestión de don Florentino Pérez que ha mantenido con el club totalmente impecable. Esto es una cosa preciosa, espectacular de otro nivel. El Madrid cierra ejercicio 22-23 con un resultado positivo de 12 millones de euros. Barça, aprende Barça. Aprende Bartomeu, aprende Laporta, aprende Barça. Aprendan. Así se maneja un club, carajo. A ver, información de Athletic Reino Unido. Fuentes familiarizadas con Kylian Mbappé dicen que si se va gratis afectará las finanzas del club. Esto sería una desventaja incluso para los inversores potenciales. Si sale libre que podrían vender jugadores. Esto se debe a la amenaza de un agujero de 174 millones de euros en las finanzas del club. Hasta que la situación se aclare, el PSG ha suspendido determinados expedientes como el de Bernardo Silva. Madre mía, no pueden fichar. No pueden fichar, tienen que vender. Tienen que vender a Mbappé ya. Tienen que venderlo. O sea, es que no tienen por dónde agarrarse. Mbappé tiene que ser vendido. Entonces, Mats Mioto, el redactor en jefe del PSG Community, el de la gran exclusiva mundial de que Mbappé y PSG se acabó la relación para siempre. Vale, Mats Mioto pone. ¿Ves la salida heroica que se le ofrece? Esto es exactamente lo que esperaba. Salida heroica, claro. Mbappé, pues él hizo lo máximo posible por quedarse en el PSG, pero le va a tocar marcharse. Su salida del PSG es una obligación. Tiene un compromiso con el club, no hacerle daño. Mbappé, yo tengo que irme porque la verdad no quiero que despidan jugadores, ni quiero que el club sea afectado. Así que lo que tuve que hacer es irme para el Madrid. Eso es lo que quería Mbappé. Todas las partes quedan bien, en realidad, ¿vale? Es que así sería. La nueva estrategia que utilizará Mbappé cuando se marche del PSG. Porque es que se filtró. O sea, prácticamente esta sería la despedida de Mbappé. O sea, se ha filtrado como si esta fuese la despedida de Mbappé del PSG, ¿vale? Las palabras que él usaría. Tenía muchas ganas de quedarme en el PSG. Era mi deseo. Pero me advirtieron de los problemas económicos en los que incurriría el club en caso de una salida libre el próximo verano. Y finalmente accedí a irme hoy para no poner en apuros al PSG. O sea, Mbappé se iría como un héroe, claro. Porque el PSG ahora mismo está mal en ese sentido. Tiene que quitarse de encima ese peso de millones en negativo. Vende a Mbappé. Mbappé salva al PSG en ese sentido de que ya pueden volver a fichar con normalidad y sin ningún problema, ¿vale? Se va como una persona que quería quedarse y quería cumplir su contrato. Pero no, ahora es peor. Ahora Mbappé, pues, se va a tener que ir al Real Madrid. Porque como lo dice, o lo va a decir en su despedida, me advirtieron de los problemas económicos del club. Tenía muchas ganas de quedarme en el PSG. Ese era mi deseo. Entonces los aficionados van a decir, oh, Kylian, Kylian, te queremos. Gracias por hacer lo posible, por quedarte en nuestro equipo. Gracias, Kylian. Eso es lo que va a decir el aficionado del PSG. Mbappé queda bien, el PSG queda bien, el Madrid quedan bien y todos quedan bien. Esto está pactado, como dijo el PSG Community desde el 22 de junio. Esto está pactado desde hace mucho tiempo. Mbappé va a ser nuevo jugador del Real Madrid, señores y señores. Cada vez se aclaran malas dudas, ¿vale? En fin, ah, bueno, aquí es lo que dijo el Madrid. Cerramos el ejercicio 22-23 con sueltado de 12 millones de euros. Ahí está. ¿Vale? Vamos a ver este artículo. Respuesta oficial del Madrid al fichaje de Ancelotti por Brasil. La advertencia final, oro puro. Primera contestación de la entidad ante los medios, ¿vale? Finalmente se ha manifestado el Real Madrid alrededor de esos rumores que vinculan a Ancelotti con la selección de Brasil desde el 1 de julio del 2004. Hubo advertencias finales, claros mensajes sobre el tema y una postura clara como el interés de Enaldo Rodríguez en el italiano. A ver, por aquí habló Roberto Carlos, embajador del Real Madrid y por tanto portavoz de oficial del club. En toda regla charló con CNN Brasil en las últimas horas y para poder responder al que sin duda supone el único tema de conversación por estas fechas de Rio de Janeiro. La visión del conjunto blanco por primera vez explicada sobre sus trabajadores hubo una llamada de atención más que importante. No sería profesional. Él ya había dicho que tenía la cabeza en el Real Madrid. Yo no entiendo por qué ha salido esa historia del míster en la selección brasileña. Firmar dos contratos lo veo difícil. Empezaba la leyenda del Real Madrid y campeón del mundo con la verdeamarela por allá en el 2002. Se pide calma, respeto y por encima de todo seriedad ante una temporada donde Carleto no es el único pilar que apunta a dejar a Valdebebas. Solo me ha preguntado cómo es la selección, pero en ningún momento ha dicho que quería firmar algo o que ya había firmado cuando salió la noticia del presidente de la selección brasileña. Me extrañó. Lo juro, no sería nada profesional firmar dos contratos al mismo tiempo. Para mí esto es un dardito de Roberto Carlos a Ancelotti o por medio de Florentino. Bueno, esto es una situación complicada, pero bueno, ahí está. Vamos a ver si Ancelotti termina yendo a la selección brasileña. Lo único que sé es que al Real Madrid no le ha gustado nada de esto y con lo que dijo Roberto Carlos más nos damos cuenta. Lo único que sé es que Zinedine Zidane sí que está en la órbita hace un tiempo. Otra vez de Florentino, Zidane quiere juntar a Kylian con uno de sus ídolos que es Zinedine Zidane. ¿Vale? Florentino quiere juntar a Kylian con uno de sus ídolos que es Zinedine Zidane para la próxima temporada, ¿ok? En el 2024. Tengo entendido yo porque leo las informaciones y porque es muy fácil también entender. Mbappé admira a Cristiano, pero también admira a Zinedine Zidane. Entonces, la idea de Florentino es dejar al club en manos de estos dos franceses, de Kylian Mbappé y de Zidane, que es una de las máximas leyendas de nuestra historia. Ese es el plan de Florentino y el que más se comenta en los últimos tiempos también. Vamos a ver si se da. Yo creo que Zidane, por lo menos él, por su parte, le podría sacar muchísimo potencial a los jugadores que hay actualmente como Bellingham. Que, por cierto, Bellingham tiene como ídola Zidane también. Es que las cosas se van juntando, ¿no? Y con Arda Gouler. Cuidado con Gouler porque Zidane es muy, muy buen, buen, ¿cómo se dice? Es un entrenador que te da una charla, te da tres cachetadas y tú reaccionas. O sea, es tan fácil para Zidane motivar jugadores porque lo lleva en las venas. Es un gran motivador. O sea, Zidane, en ese sentido, sacaría el potencial impresionantemente de los Gouler, de los Bellingham, ahora Mbappé, ¿qué te digo? O sea, vamos a ver. Pero, por lo pronto, esta temporada con Ancelotti. Se sabe que si Ancelotti no cumple las expectativas, si Ancelotti no gana nada esta temporada, van a tener que sacarlo. O sea, eso se sabe. Lamentablemente es así. O sea, si Ancelotti esta temporada palma en las competiciones, el Madrid va a tener que hacer que dimita. O sea, va a rescindir de él. Eso se sabe hace rato. Bueno, un saludo, gente de Madrid. Se hace la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y darle por favor a la campana de notificaciones para que le lleguen todos los videos, gente muy importante. Y nos estamos hablando. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!